La Universidad de Jaén celebró el pasado 1 de julio el Día de la Universidad, coincidiendo con la conmemoración de su 29 aniversario de creación, en el que se hizo entrega de distintos reconocimientos y distinciones a miembros de la comunidad universitaria. Y yo creo que es un día para agradecérselo y reconocérselo. Eso es lo que pretendemos, un día para hacer universidad, para hacer comunidad universitaria, para estar orgullosa de pertenecer a esta institución que ya digo como hoy cumple 29 años. En el apartado de reconocimientos se entregaron los currícula platino al alumnado con méritos acreditados durante su etapa universitaria, los premios extraordinarios de grado y máster, así como los premios a trabajos fin de grado y fin de máster con proyectos de emprendimiento, los premios a los trabajos fin de máster y los premios extraordinarios de doctorado. También se hizo entrega de los premios de innovación docente, a las buenas prácticas docentes, a las buenas prácticas y sugerencias en la gestión universitaria y de las medallas a nuevos catedráticos. Por último hubo un reconocimiento al personal en activo con 25 años de servicio y al personal jubilado. A mucha gente que creo que se lo merece porque estoy convencido de que el papel que juega la Universidad de Jaén en nuestra sociedad, y en particular la sociedad jernense, que es un papel creo yo relevante como uno de los motores importantes de desarrollo social, económico y cultural, es fruto del trabajo de esta comunidad universitaria que forman casi 20.000 personas. ¡Gracias!